El día de hoy en la sesión de Cabildo por unanimidad fueron aprobados estímulos que se aplicarán en cobros a partir del día de hoy, ya se están aplicando, y hasta el lunes 30 de noviembre. Básicamente son dos estímulos muy importantes, el primero de ellos tiene que ver con los recargos en los estados de cuenta del predial, y esta es una muy positiva que favorece a la economía de las familias. ¿En qué consiste? Que básicamente se condonan los recargos en todos los adeudos de años anteriores, y digo que básicamente es el 100% porque se va a cobrar un peso, ¿verdad? Por este concepto hay un segundo estímulo que también se consigue, y va en ese sentido, quisiera puntualizarlo para que no hubiera confusión. Ustedes conocen que cuando hay la aplicación de multas por infracciones al reglamento de tránsito, el infractor tiene un plazo de 10 días para gozar del beneficio que le concede la ley de ingresos del 50%. En la actualidad hay muchas personas que tienen su boleta y con más tiempo de los 10 días, ¿verdad? Entonces automáticamente ya perdieron ese beneficio. ¿En qué consiste este incentivo? Es que a pesar de que se haya perdido ese beneficio, lo van a mantener ese 50% hasta la misma fecha, ¿verdad? El 30 de noviembre. No es un 50% adicional al que ya está, sino más bien es una extensión de tiempo para los que ya superaron los 10 días de fecha.